Las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decían Te juro, no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene El caso de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en tu nidia Si yo te enamoraste Y no la supiste amar, es evidente Pero que se equivoca, se arrepiente Y te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Pero eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted detenga Vendiendola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que nos protagoniza Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no me va a hacer Ella tiene Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero que se equivoca, se arrepiente Y te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Ella tiene Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la cien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser barra y simular Cuando le decían Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte La carita La mirada no miente Ella tiene Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Si yo te enamoraste Que no la supiste amar Eres evidente Pero es que se equivocan Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentira Los ángeles nunca transan Con el diablo Eso es hipocresía Y cómo puede ser que Usted esté Dependiendola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que no protagonice Para protagonizar Una película Y para ser el fuerte Te olvidaste De taparte la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones No mereces Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero es que se equivoca Se arrepiente No será difícil olvidarla Que la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si lo miras a los ojos Ves una x-ray Y ella ya laください No se ha equivocado Las fotografías que tenía de usted Mira que fatal comportamiento Quebrándole la sien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser bajada y simular Cuando le decían Te juro, no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para preferir ser una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene Esta suerte de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que Usted detenga Vendiendola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que no protagonice Para protagonice Para protagonizar una pelicula Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Pero el que se equivoca se arrepiente El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye mira tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si lo miras a los ojos No me siento quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser bajada y simular Cuando le decían Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una pelicula Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que usted te dé Prendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que no protagonice Para protagonizar una pelicula Y por ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente No será difícil olvidarla Que la miras a los ojos Ella tiene Ella tiene La mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Mira que falta de comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser Para disimular Cuando le decían Te juro, no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Si yo te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Esa es hipocresía ¿Y cómo puede ser que Usted detenga Vendiendola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli Que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste De tu parte de la carita La mirada no me vayas Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Que la miras a los ojos Ella tiene Ella tiene La mirada Un tatuaje Con tinta Negra Y si tú la vieras A los ojos Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser barra y simular Cuando le decían Te juro, no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para preferir Una película Y para ser fuerte Te olvidaste De esta parte La carita La mirada No miente Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen con eso How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind I can't see anything I'm blind When I look at myself I see you nothing good I see all that flying Te llores Te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero que se equivocó Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la pires a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que Te dejó Te detén Vendiendola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser el fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no me vayaste Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente No será difícil olvidarla Que la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Es por su parte de mi Entonces, cuando tú rejas a los ojos No son de las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento Quebrándole la cien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser bajada y simular Cuando le decían Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar Una película y parecer fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene Esta suerte de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone incognición Te enamoraste Y no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que Usted te dé Vendiendo la Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli Que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita Lo mirarán no me voy a hacer Eso tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca Pero el que se equivoca se arrepiente El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye mira tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Tú no miras a los ojos Te quiero Las fotografías que tenía de usted Mira que fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser barra y simular Cuando le decían Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Si yo te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría